Gracias, Eva. Vamos a ver un poco el análisis que hemos realizado aquí con el fin de explicar un poco mejor las diferentes variables que influyen en la degradación de NOx. Sí. Así. Y este análisis se basa en dos tipos de ensayos que se han realizado, que ya ha mencionado Eva. No voy a volver a explicar esto en detalle, ya que también vamos un poco más de tiempo. Básicamente son los ensayos in situ que se han realizado mediante el prototipo PhotonSight y lo cual ha sido complementado también por la monitorización de las principales variables climatológicas. Y, por otra parte, los ensayos basados en la norma ISO, mediante las cuales se ha determinado la reducción de NOx bajo condiciones climáticas constantes. En total, vamos a analizar aquí nueve materiales. Material aquí está definido como el conjunto del producto fotocatalítico aplicado sobre un determinado sustrato. Y esos nueve materiales podemos asignar a tres categorías, básicamente. Tenemos dos fotoslurries sobre asfaltos, SA la llamamos, tres emulsiones sobre asfaltos, EA, y cuatro baldosas donde el fotocatalizador se ha aplicado sobre la superficie mediante emulsión o bien en masa. Se han realizado, como ha comentado Eva, mediciones periódicas de la reducción de NOx, una variable que aquí vamos a llamar RNOx. En total, se han llevado a cabo catorce mediciones por cada uno de estos nueve materiales, entre febrero de 2017 y junio de 2018, de los cuales nueve se han realizado aquí en Madrid, en las plataformas de Madrid, y cinco en Arganda del Rey. Entrando ya un poquito en análisis de los resultados, hemos observado un comportamiento cualitativamente similar dentro de cada categoría de material, es decir, los slurries sobre asfalto, los tiles, es decir, las baldosas y las emulsiones sobre asfalto. Los slurries sobre asfalto se caracterizan igual que los tiles por un comportamiento cíclico, dependiente de las estaciones, con valores máximos como era esperar en verano, y valores mínimos en la estación invernal. La diferencia entre los slurries, los tiles, básicamente, es que la amplitud, aquí la diferencia entre valores máximos y mínimos es, en términos de valores absolutos, menores que en caso de los tiles, donde sí que se registran realmente oscilaciones muy grandes. A cambio, en las emulsiones sobre asfalto, lo que se ha observado básicamente es un decrecimiento prácticamente continuo, o sea, tenemos aquí pequeñas alteraciones, pero de mucho menor importancia que en el caso de estos materiales. También hemos registrado algunas diferencias cuantitativas entre los diferentes productos comerciales aplicadas a un mismo sustrato. Así, por ejemplo, hemos determinado la media correspondiente a las nuevas mediciones en Madrid, y hemos observado que para las baldosas está el peor candidato aquí, es capaz de degradar en un 3% y el mejor en un 9%. Para los slurries sobre asfalto, estos límites varían entre 2 y 5%, mientras que para las emulsiones sobre asfalto, esas variaciones son prácticamente irrelevantes. Eso es interesante, muestra la comparación entre los resultados obtenidos en la plataforma 1 en Madrid, en rojo, y en la plataforma 1 en Aganda del Rey, en azul. Y observamos nuevamente un comportamiento cualitativamente similar, podemos decir, por cada material, se comportan similarmente, pero observamos también diferencias cuantitativas aquí en Madrid y en Aganda, sobre todo en la estación invernal. Y eso es interesante, porque nos sugiere que existen algunas condiciones medioambientales que dependen de la ubicación del material concretamente. Generalmente, hay los diferentes parámetros medioambientales que pueden influir, es conocido, es la irradiancia, la temperatura, la humedad relativa. Aquí, específicamente, en estos ensayos que hemos realizado, la irradiancia es una constante, con lo cual no nos puede ayudar a detectar, a explicar todas esas fluctuaciones. La temperatura interior en el cilindro es una función prácticamente lineal de la temperatura exterior, que podría explicar, en parte, las fluctuaciones estacionales, pero, naturalmente, no puede explicar las diferencias, por ejemplo, en Madrid y Aganda, porque la temperatura no varía fundamentalmente en esas dos ubicaciones. Tampoco puede explicarlo la humedad relativa en el interior del cilindro, porque eso es más o menos una constante, también impuesta por las condiciones de los ensayos. Entonces, hemos pensado y creemos que la variable fundamental que explica esas fluctuaciones y también las diferencias entre Madrid y Aganda, es la humedad en el sustrato. Bueno, esta humedad la representamos en este análisis a través de la humedad relativa del aire, pero promediado sobre un periodo de X días antes de la medición de la reducción del NOX mediante el prototipo. ¿Y eso por qué promediamos esto? Para tener en cuenta la inercia hidrométrica del sustrato, es decir, en otras palabras, que los mecanismos de absorción y disorción del agua del sustrato no pueden hacer frente, no pueden responder a estas oscilaciones relativamente frecuentes de la humedad del aire. Pero sí, si promediamos, sobre todo, por ejemplo, sobre un periodo de tres días, como vemos aquí, y entonces reducimos tanto las frecuencias como también la amplitud de las oscilaciones y intuitivamente parece ya más verosímil que nuestra humedad del sustrato pueda seguir esto y no esto. En cualquier caso, la mejor estimación para el valor de X lo hemos sacado a partir del análisis estadístico, como mostraré más tarde. Unas palabras también sobre los resultados en el laboratorio. Como ha explicado ya Eva, en esos ensayos se han extraído testigos de las plataformas justamente después de su implementación, es decir, a tiempo cero, y después se han realizado unos ensayos en el reactor ISO a tiempo T igual a cero, seis y diecinueve meses, y entre medias estos testigos se han guardado en bolsas de plástico bajo condiciones climáticas constantes. Y vemos aquí, después, perdón, se ha determinado lo que llamamos loss of reduction, es decir, la pérdida de la reducción con respecto al valor inicial, y hemos observado que todos menos uno, el de aquí abajo, muestran una pérdida significativa de la reducción de NOx en función del tiempo, y que esta pérdida se puede representar razonablemente a través de una función logarítmica. Generalmente hemos observado aquí en estos ensayos que las emulsiones sobre asfalto se comportan mucho peor que las baldosas o las lorries sobre asfalto, es decir, lo que es el efecto envejecimiento, la pérdida de durabilidad es mucho más pronunciado. También hemos observado diferencias cuantitativas entre los diferentes productos comerciales aplicados al mismo sustrato, por ejemplo, después de diecinueve meses, para los talles, para las baldosas, los valores mínimo y máximo de la pérdida de reducción os tienen entre 0 y 68% para los lorries sobre asfalto, os tienen esos valores mínimos y máximos entre 33% y 48% y para las emulsiones sobre asfalto incluso varían entre 57% y el 100%. Así que, a grosso modo, podemos resumir que la reducción de NOx, tal y como lo hemos analizado en estos ensayos, depende de la categoría del material, es decir, es importante si estamos analizando slurries, si estamos analizando emulsion coatings sobre asfaltos o si estamos analizando tiles. Dependen, naturalmente, las características tanto del sustrato como del producto que aplicamos sobre él. Hemos visto que el comportamiento está caracterizado por una pérdida generalizada de la capacidad de reducir NOx, es decir, el aging effect, el envejecimiento del material, y sobre este está superpuesto el efecto de las influencias climáticas, que dependen tanto del tiempo como también hemos visto de la ubicación. Entonces, hemos intentado analizar esto un poco estadísticamente, hemos efectuado un análisis de regresión, y debido a que hemos observado que cada categoría de material se comporta cualitativamente diferente, hemos enfocado un modelo propio para cada una de esas tres categorías, donde hemos analizado las siguientes variables explicativas, que son el tiempo, la temperatura del aire, la humedad relativa promediada sobre X días, hemos variado X entre 1 y 28 días, el producto fotocatalítico y también la ubicación. Hemos aplicado un procedimiento en el cual se han introducido al principio todas esas variables y se han ido sucesivamente eliminando las variables menos significativas de acuerdo con los criterios estadísticos. Ese es el modelo que finalmente mejor se ha ajustado a los valores experimentales, donde tanto la variable explicada como las principales variables explicativas, que es el tiempo y también la humedad relativa promediada sobre X días, se han introducido a través de sus logaritmos y donde el producto fotocatalítico, como también la ubicación, se introduce a través de variables categóricas. Este modelo, en términos generales, cumple los requisitos más importantes que podemos pedirles a este tipo de análisis, como la normalidad de los residuos, su homosedasticidad, es decir, la varianza más o menos constante, independencia del error del modelo también, y naturalmente una ausencia de una significante multicolinearidad entre las variables explicativas. Los principales resultados son que, por un lugar, que el tiempo es solamente significante para los materiales emulsiones sobre asfalto, y de hecho es por sí solo suficiente para describir el comportamiento de estos materiales. Eso ya hemos podido intuir después de analizar los resultados experimentales. Aquí, únicamente lo que importa es el efecto del envejecimiento. A cambio, para las baldosas y también para los lorizos de asfalto, tenemos que tener en cuenta las variables medioambientales, en particular la humedad relativa del aire promediada sobre X días, que como recordamos, hemos introducido aquí para representar lo que es la humedad del sustrato. Y esto hay que analizarlo en conjunto con la ubicación. Eso hemos analizado aquí en esta tabla. Vemos aquí diferentes modelos donde se ha variado X, es decir, el número de días a través del cual se ha promediado la humedad relativa del aire, y observamos que el mejor ajuste, aquí en términos de aire cuadrado ajustado, se produce para 14 días. Pero también observamos que este modelo dependería, además, de la variable lugar. Es decir, que no podemos explicar este modelo sin una distinción explícita de lo que está ocurriendo en Madrid y Arganda. Y eso significa que relevantes variaciones de humedad del sustrato seguramente no se han podido captar asumiendo aquí un promedio sobre un periodo largo como son 14 días. A cambio, si reducimos ese periodo a través del cual promediamos a tres días, de repente la variable ubicación deja de ser significativa, y eso bruscamente. Y eso nos sugiere que realmente un promedio de la humedad relativa del aire sobre un periodo relativamente corto, como son tres días, representa mucho mejor lo que está ocurriendo en el sustrato del material. Eso es el modelo final, retransformado ya después de haberlo analizado. Y aquí vemos una comparación entre los valores observados y los pronosticados mediante nuestro modelo, en este caso para los tiles, a modo de ejemplo. Y observamos aquí un valor medio de la ratio observado pronosticado de 1,06 y un coeficiente de variación del orden del 40%. Bien, algunas observaciones finales. Este análisis, digamos, contribuye a comprender las influencias relevantes sobre nuestra capacidad de reducir NOx, de nuestros materiales analizados. Hemos observado en ese sentido que la categoría del material es importante, las propiedades de nuestros productos son importantes, la condición del sustrato es muy importante, en particular la humedad. También para algunos de estos productos materiales es importante el tiempo de exposición, es decir, el efecto de envejecimiento del propio material. Importante recalcar también, por fin, que esos modelos no proporcionan una estimación realista de nuestra reducción de NOx, y eso es porque esos modelos son válidos para el rango de los parámetros que se han estudiado en nuestros ensayos, a partir de los cuales se han deducido esos modelos. Y, en particular, hay que destacar que eso depende fundamentalmente de la concentración inicial de NOx, es decir, la concentración de nuestro contaminante. Y en nuestros photon-side test conditions hemos impuesto una concentración que está más o menos un orden de magnitud por encima de los valores realistas de nuestro medio ambiente, y, por tanto, hay que interpretar esos resultados con cautela. Y con esto, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.